La Policía Nacional se mostró inútil en los brotes de violencia provocados por los miembros de la Organización Resistencia Juvenil por la Dignidad Nacional Rejudín y la Fundación Forjando el Futuro Nicaragüense, Forfunic, en la protesta número 31 en demanda de elecciones transparentes, donde los más agredidos fueron los del gremio periodístico, afirmó Alfonso Malespin del programa Actores de Cambio. Eso es faltar a una parte central de su mandato, que es el servicio. Por eso repito la palabra, ayer fueron inútiles. Ahí no hubo servicio para nada. Fueron espectadores, como convidados de piedra, de todo lo que pasaba ahí en la zona de Metro Centro. A la vez mencionó que esta no es la primera vez que la Policía Nacional no actúa en defensa de la información. A disminuir. Hay una voluntad de ignorar las agresiones que sufren periodistas y las agresiones se siguen acumulando y no hay una reacción por parte de las autoridades de investigar, de sancionar y por lo tanto los niveles de impunidad están creciendo. El cordón de antimotines que cada miércoles impide que se proteste frente al Consejo Supremo Electoral durante la lluvia de piedras, lo único que hizo fue elevar sus escudos y no protegió ni siquiera a los diputados que también fueron agredidos. Mal Speak, ante estos hechos, le surge la pregunta cómo estos grupos denominados Juventud Demócrata fueron tomando fuerza. Yo recuerdo que los rejudines eran cuatro, cinco, una docena. Si no vayan a los videos de todas las cuestiones cuando ellos protestaban en contra del gobierno y los agredían. Eran poquísimos de dónde salió toda esa gente. ¿Cómo fue que reclutaron tanta gente en los últimos tiempos y aparecieron de repente agrediendo periodistas? Y a otra gente también. Con información de Xochis Jessica Gutiérrez, para Noticias LPTV, Julieta Róliga.